Muchachitas como tú es una telenovela mexicana producida en 2007 por Emilio La Rosa para Televisa de corte juvenil. Es la versión de Muchachitas, telenovela producida en 1991 por el propio Emilio La Rosa también. Cuenta con un total de 145 capítulos. Estuvo protagonizada por Laura León, Ariane Díaz, Begoña Narváez, Gabriela Carrillo y Gloria Sierra. En el plano antagonista la historia contó con Angelique Boyer, Silvia Mariscal, Fabián Robles, Claudia Trollo, Carlos Cámara, Manuela Imaz y Jorge Silva. En México Muchachitas como tú se estrenó en México en el canal de las estrellas en el horario de las 7, a partir del 23 de abril de 2007, llegando a su final el 9 de noviembre del mismo año. En cuanto a datos y curiosidades, Muchachitas es el tema de inicio interpretado por Belinda, mientras que Vuela Harto es el tema de cierre e interpretado por Ariane Díaz, Gabriela Carrillo, Begoña Narváez y Gloria Sierra. La actriz Dulce fue reemplazada en la historia por Socorro Monilla y Maribel Guardia, Lorena Enríquez, Angélica María, Eduardo de la Garza, Castro, Jacqueline Borteire, Jesús More, Víctor Jiménez y Gabriela Rustam formaron parte del elenco como artistas imitados y interpretando a ellos mismos en algunos casos. Fue la tercera tenedora también en la que participó Angélica Boyer antes de formar parte del elenco de Reverde. Y bien, ahora quisiera preguntaros si conocéis esta historia, si la habéis visto, si la recomendáis y si incluso os gustaría que fuese emitida aquí en nuestro país. Esperamos vuestros comentarios, vuestra crítica y muchas gracias como siempre por visitarnos y escucharnos. ¡Gracias!